Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pet ojo recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Cilo, Chordata, Clase, Actinopterigy, Orden, Kipriniformes, Familia, Kovitidae Doho, Lobo del Japón, Locha Japonesa del Tiempo, Pezbarómetro en español se le conoce también por Misgurno, nombre que puede dar lugar a confusiones, ya que Misgurnus fosilis, una especie europea, es llamada a veces con ese nombre. En Camboya y Vietnam se la llama Cadiet, y en Hong Kong Night Chow o Pond Lodge. En inglés también se la llama Weather Lodge, es decir, locha del tiempo, atmosférico, no horario, nombre científico Misgurnus Anguille Caudatus, Cantor, 1842, nombre común Doho, Lobo del Japón, Locha Japonesa del Tiempo, Pezbarómetro. Habitat aguas estancadas o con escasa corriente, preferentemente con barro o arena en el fondo, en donde gusta de enterrarse. Puede sobrevivir en aguas con escaso contenido en oxígeno, ya que es capaz de respirar oxígeno atmosférico. También es capaz de resistir períodos de sequía, enterrándose en el fango húmedo. Distribución procedente de zonas del continente asiático, como Japón, Corea, China Central, Ainan y Siberia. Forma presenta cuerpo alargado con forma cilíndrica. Boca pequeña y subterminal con cinco pares de barbillones largos. Aleta caudal redondeada. Coloración presenta un color de base amarillento, beige o grisáceo que puede ser más oscuro o más claro en función del ejemplar y del color del sustrato en el que se encuentre, así como una serie de manchas oscuras por todo el cuerpo, excepto en la zona ventral, que además es de color amarillo pálido. Tamaño en acuarios alcanzan entre 10 y 15 centímetros, mientras que en libertad pueden alcanzar un tamaño máximo de 25 centímetros, aunque hay una cita de un máximo de 50 centímetros. Diferencias sexuales El segundo radio de las aletas pectorales en los machos es más alargado y fino que en las hembras. Condiciones del acuario Necesita un acuario espacioso, de al menos 75 litros para ejemplares adultos, con numerosos escondites y cuevas, el sustrato fino no es necesario, puesto que no se suele enterrar a no ser que se sienta realmente amenazado, prefiere retirarse a su escondite entre las plantas o troncos, por lo que es importante proporcionárselos. Es raro que desenraíce las plantas mientras escarva en busca de comida. Cuidado con las aperturas de la tapa, porque puede escapar por las esquinas. Temperatura se trata de una especie de climas templados, de forma que necesita temperaturas bajas en invierno, de al menos 15 ock y resiste temperaturas altas en verano, de hasta 30 ock, ayudado por su capacidad de respirar oxígeno atmosférico. Puede vivir todo el año en aguas tropicales, aunque no es lo más adecuado. También puede vivir todo el año en estanques al aire libre, siempre que exista una capa de barro en el fondo que le permita enterrarse cuando la temperatura descienda por debajo de los 5 ock. Agua es una especie poco exigente en este aspecto, ya que se adapta a distintos valores de agua, aunque se puede decir que unos buenos valores serían de un pH entre 6, 5 y 7, 5 y una dureza media. Alimentación omnívoro, acepta cualquier alimento en cautividad sin problemas. Pastillas para peces de fondo, escamas, sticks para cíclidos, larvas de mosquito, pequeñas lombrices, guisantes cocidos, parece ser que las algas forman parte importante de su dieta, consumiendo estas cuando escarba en el sustrato, filtrándolas, junto con otras partículas alimenticias, mientras que las pequeñas piedrecitas que ingiere al rebuscar en el sustrato son expulsadas por las branquias. Comportamiento es esta una de las características que hacen a este pez muy interesante, pues es una especie bastante inquieta, curiosa y muy pacífica. Se pasa gran parte del día buscando comida en el fondo del tanque, alternando esta búsqueda con paseos por todo el acuario, desde el fondo a la superficie y rodeando los cristales del acuario. Respecto a su comportamiento con los demás peces no hay problema, es muy pacífico e incluso parece que intente jugar con otros peces persiguiéndolos inofensivamente por todo el acuario, haciendo piruetas cerca de ellos. Tampoco hay problemas entre ejemplares de la misma especie. Reproducción aunque todavía no se consigue regularmente en acuarios, se conocen algunos detalles de su reproducción, como que son capaces de tener varias puestas al año, de entre mil ochocientos a quince mil huevos, que son rojos, pequeños y adhesivos. El período de reproducción para esta especie comprende desde finales de primavera hasta principios de otoño, cuando la temperatura del agua es más elevada, por lo tanto probablemente sea necesaria una estancia en aguas frías durante el invierno y una subida progresiva de temperatura para inducirle al deshogue. Los machos alcanzan la madurez sexual al año de vida mientras que las hembras lo hacen entre el primero y el segundo. Curiosidad esta especie es consumida en algunos países en los que habita, como Japón. Ha sido introducida con éxito en algunos países como Estados Unidos, donde se la puede encontrar en estados tan distintos como Michigan y Florida, lo que habla de su capacidad de adaptación y supervivencia, así como Australia. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlazar grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go hasta la próxima.